Estamos acá con Don José en el barro Luco. ¿Cuánto tiempo llevo esperando? De febrero del año pasado. ¿Qué tipo de cirugía? Tienen que ponerme una prótese aquí, que el bandito del rotatorio está quebrado. ¿Ahora va a ir a preguntar de nuevo? Ahora voy a ir a preguntar qué está pasando con la fecha mía. Me dejaron tirado sin explicación. ¿Hola? En diciembre de 2019, José Ugarte, 59 años, obrero, estaba en su trabajo cuando cayó de una escalera de urgencia. Fue llevado al hospital Barros Luco, tuvo sesiones de kinesiología y hasta ahí la tensión. Luego vino la pandemia, la historia es conocida. Lleva un año y medio esperando por una cirugía. Hoy los hospitales están retomando su ritmo, pero ¿cuánto se ha logrado avanzar? ¿Cómo se vive por dentro la temida lista de espera? Esta respuesta se la tiene que dar la gente de auge. Vamos al auge. Me dijeron que tenía que ver con auge. El servicio lo mandan todos para acá. Tengo que ir para allá de nuevo. Un tema que es tan importante como las listas de espera. No debiesen los funcionarios tener la información adecuada y correcta para entregársela a los pacientes más allá de todo este contexto. Acompañaremos a José en su periplo por este hospital. ¿Podrán los funcionarios entregarle finalmente una respuesta? En nuestro país, alrededor de tres millones de personas están en lista de espera, ya sea por una cirugía, una consulta o un procedimiento. Y los expertos advierten que el escenario podría empeorar. Una crisis sanitaria que sí es la mayor en magnitud por lejos, que nos hemos enfrentado como aparato público en cuanto a tiempos de espera de las personas. El gobierno que viene se va a encontrar una verdadera catástrofe. Esperando ya más de cuatro años que me llamen del hospital de Los Andes. Estoy desesperada, señorita, porque el dolor es muy grande. Cerca de 300 mil personas están hoy en lista de espera, no ges. Para una intervención quirúrgica, el promedio de espera es de 583 días, es decir, un año y medio, pero la historia de Violeta excede por lejos estos tiempos oficiales. Desde 2018 espera una cirugía. Dos, en realidad, hoy ya necesita prótesis para sus dos rodillas a causa de una artrosis generalizada. ¿Qué significa para mí esperar? Puedo quedar postrada, sentada y no pararme más. Voy al hospital, llamo, incluso vamos con mi hija. Pero nada, 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 nada. O sea que no hay que tengo que esperar, tengo que esperar. Este, son tres veces al día. Acá está el tramadol. También me faltaba la vitamina D, tuve que comprar este. Este es para después del almuerzo, como tomo tanto medicamento. Su estado ha empeorado en medio de exámenes, controles y promesas de una cirugía que aún no llega. Este año, otra vez, las ilusiones se derrumbaron cuando hace unos días fueron nuevamente al hospital San Juan de Dios de Los Andes, donde les entregaron este certificado. Fue tan grande mi dolor, mi pena, me dicen hasta el próximo año. Creo que pueden pasar seis meses y yo voy a estar ahí esperando. Entonces, impotencia por no tener yo los medios para operarme en particular. El certificado en cuestión reconoce que Violeta está en lista de espera hace cuatro años para una prótesis de rodilla derecha. Argumentan que la contingencia sanitaria y el presupuesto del hospital dificultan la intervención, pero el caso de Violeta viene desde mucho antes de la pandemia. No hay plata, así me dijo una señorita que me atendió. Me dijo, las prótesis se compran con platita. Si seguimos esperando, no sé, tres, cuatro, cinco meses más, a lo mejor mi mamá ya ni siquiera va a poder caminar. ¿Cuánto más debe esperar? El certificado añade que el 2022 es una alternativa, pero no hay certezas. Desde el hospital aclaran que el problema no es de presupuesto, sino de capacidad, y que recién ahora están terminando la lista de espera del año 2017. Por decir en traumatología, no más, 1.300 pacientes por año, la restricción fue el atraso por la pandemia y ahora la cantidad de pabellones y además la limitación de camas que tenemos nosotros. La alternativa hoy para Violeta es otro hospital o bien un prestador privado. Una opción factible desde agosto que comenzaron las derivaciones en el sistema a raíz de una licitación nacional realizada por FONASA para disminuir las listas de espera que aumentaron por el COVID-19 y que los expertos prevén sigan en alza. Esto es muy importante para marzo. El gobierno que viene se va a encontrar una verdadera catástrofe de haber casi cuadriplicado los tiempos de espera de las garantías GES vencidas, haber duplicado casi los tiempos de espera de una cirugía no GES. Hasta ahora, 62.000 pacientes han recibido atenciones licitadas. De esos 35.000 fueron asignados a un prestador o están en proceso de atención. Número menor si consideramos que, por ejemplo, solo en la lista de espera por consulta nueva de especialidad existen más de 1.600.000 personas. Ya nos han derivado en torno a 9.000 pacientes y hemos operado alrededor de 1.000 personas ya en este proceso. Quizás no ha tenido el ritmo que nosotros quisiéramos, producto de que hemos estado centrados en el último tiempo, como también lo ha estado el sistema público y el resto de la red asistencial en atender los casos de COVID. El Hospital de los Andes, por ejemplo, está bajo esta modalidad, fuera del horario institucional. Nosotros creemos que las reformas de corte y mediano plazo deben ir hacia permitir que los hospitales regularmente puedan ir avanzando. Si no, nos va a pasar que cada cierto tiempo el FONASA tiene que comprar a privados nuevamente cirugías y creemos que esa aproximación ha sido un fracaso y lo seguirá haciendo en el futuro. En FONASA reconocen que esta no es la solución definitiva. El Colegio Médico, en tanto, aboga por fortalecer el sistema público para evitar que casos como el de Violeta se sigan repitiendo. Yo no puedo levantar el brazo y no puedo trabajar en cosas pesadas. Y en las noches, en las noches, tengo que tomar calmante. Sé porque hay cualquier cantidad de gente esperando traumatología. José lleva meses sin poder trabajar tras fracturarse el manguito rotador. Por eso es tan importante una cirugía de prótesis. Lo acompañaremos a ver si logran agendarle una hora. Veremos cómo la mala información juega aún más en contra de los pacientes. No sé, quiero saber hasta cuándo es la situación mía. Ya va un año y medio. Lo que pasa es que usted está esperando que no operen. Esta respuesta se la tiene que dar la gente de auge. Por acá, por la huerta. Por la huerta, claro. Se ve que está esperando cinco días. Ahora José debe ir al mesón de auge a un costado del Hospital Barros Luco. Ya han transcurrido casi dos horas desde que llegó. El otro día cuando vine, ella misma me dijo que está en lista de espera. ¿Cómo? Cuatro meses tengo que esperar para un bloqueo facetario. Y he estado ya cuántos años esperando. ¿Cuántos años lleva usted esperando? Yo llevo como cinco, cuatro años. En la espalda. Tengo una hernia y en la espalda del dolor. ¿Y eso es un examen o un tratamiento? Un tratamiento. Se hace en pabellón. Terrible porque el Estado se gasta la plata en otras cosas y no en salud. Con ese numerito pasa ahí en el pasillito a la mano izquierda. Hay una filita. Son en la fila, por favor. Dígame. El trauma, el servicio, a ver el ahorita. ¿A dónde? El trauma, primer piso. El primer piso del CDT. ¿Y de allá ven como las niñas? Vendamos para acá. Sí, pero por eso, así se sacan el nelpillo, entre todo se tiran la pelota. ¿Allá le tienen que dar el ahorita? Para allá de nuevo. Y con buena cara. Ya, gracias. Y con buena cara. José debe volver ahora al mesón de trauma donde hizo anteriormente la fila. Nadie tiene la información clara. Es el drama que a diario viven los pacientes en lista de espera. Le dije, doctor, ¿me puede explicar qué está anotando? No, es que la voy a mandar al GES para que le haga la hora de la operación. El GES me dicen que no, que ellos no dan hora, sino que me tengo que venir a pre-hospitalización. Me agarran pan, me sea. ¿Y ahora cómo lo hace para mantenerse? No trabaja mi señora haciendo empanada y yo le ayudo y... A veces toco, y hay mucha gente que está peor que uno. Por eso mi compañera lo mandó a Auge, porque su último control fue Auge. ¿Y Auge me mandaron pa' qué? Yo no tuve que enterse. ¿Puedo ponerlo con la enfermera para que le vean el registro clínico? Pero, ¿a dónde es la enfermera? La llaman de aquí adentro. Tras varias horas, José logró finalmente conseguir una hora, pero no para cirugía, sino para una consulta en noviembre con una especialista en hombro. Desde el hospital aseguran que José nunca estuvo lista de espera, pese a que los funcionarios así lo aseguraron, según afirma el paciente. Obviamente vinieron en un alto número a solicitar retomar en forma presencial la atención. Pero ahí estamos hablando de los pacientes, yo les estoy preguntando por los funcionarios. ¿Están realmente capacitados para entregar la información correcta? Estamos en un proceso de reforzamiento, estamos reforzando flujos, estamos reforzando procedimientos e información. Nos falta un poco de camino, pero la idea es ir avanzando en forma progresiva. La lista de espera del hospital Barroso Luco es de 3.706 cirugías y más de 9.000 consultas. Aseguran que están priorizando a los pacientes oncológicos o aquellos con garantías auge. El problema está lejos de llegar a su fin. Consultamos por el tema al Ministerio de Salud, pero no accedieron a una entrevista. Solo se limitaron a enviar la siguiente declaración donde aseguran que las cirugías selectivas se están retomando. Durante la pandemia se redujeron a la mitad. El año pasado, insisto, tuvimos 20.000 en promedio cirugías al mes y en este año ya vamos más de 33.000 al mes. Eso significa que estamos intentando con todo el esfuerzo recuperar las cirugías postergadas. Ha sido un aumento explosivo en las listas de espera producto del COVID-19 y hay mecanismos que están en marcha para disminuirlas. Pero una gran pregunta sigue sin respuesta. Mientras la vida de personas como José y Violeta se deteriora, ¿lograrán finalmente las autoridades darle una solución a estos pacientes antes de que sea demasiado tarde? Después que me evaluó el médico, yo creo que iré a esperar 100 años más. No cree mucho que lo vayan a operar. No creo.